...de uno de sus compañeros y el robo a otro, lo robaron y lo golpearon. Este hecho sucedió a las 21.30 horas de este jueves, era entonces el 20 de noviembre del año pasado. La morgada del jueves, dos desconocidos ultimaron al conductor del taxi 48 de la ciudad de Zacatecas. La tarde noche de ese día, a otro le robaron y le bajaron su unidad. Le bajaron de su unidad la 192. Esto ocurrió ya en Sausada de la Borda, Betagrante, Zacatecas, mediaciones con la zona limítrofe con la demarcación de Guadalupe. Estos hechos se hilan a una larga cadena de robos y homicidios a choferes que los llevaban a manifestarse por lo menos en dos ocasiones anteriores. Como entonces el procurador Trunale llegó a negociar con ellos y como siempre no les resolvió nada. Hace menos de 15 días se anunció que los automóviles, estoy hablando del año pasado, tendrían un botón de pánico en caso de situaciones de ese tipo. Ninguno puso el botón de pánico, ninguno. Toda la información que le acabo de dar está tomada de lin.tv de Omar Hernández y direccionesac.net. Digo, para que sepas de donde la red también. Tengo amigos taxistas, muchos, y me han dicho, a mí me da pánico después de las 11. Le digo, nada debo, pero te genera como una psicosis, como un miedo colectivo espantoso. Y le digo, sí, te lo creo, eh. Te lo creo. Y han amagado que si no hay solución después de las 2 de la mañana ya no van a dar el servicio. ¿Por qué a las 2 de la mañana? Muchos de ellos inician a las 3 de la tarde. Ya acaban a las 5 de la mañana. 2 de la mañana se torna peligroso por la cantidad de gente ebria y de cosas que pueden pasar a esa hora. Entonces, ahí se lo dejo de tarea, se lo dejo para la reflexión. Y se lo dejaríamos en todo caso a las autoridades, pero parece que no se va a hacer absolutamente nada. No se ha hecho en 21 ocasiones anteriores. Se han agarrado a algunos. ¿Han salido? Está habido el platicador de taxistas, dice, sí, ¿qué? Si han salido, dice, oye, pues son los que mataron, ya salieron, son los que robaron, ya están de nuevo en la calle. ¿Cómo le hacemos? Es una de las grandes preguntas. Entonces, justicia pronta y experita es necesario, pero si algo ha estado adoleciendo en mucho la administración de justicia, es en la administración de la justicia. Es muy rápida para unas cosas y es muy lenta para otras. No digo que sea fácil. Preguntaríamos, ¿y el montón de cámaras que se pusieron? Le digo un secreto, muchas ni funcionan. Eso es lo más grave del asunto. ¿Y el montón de secreto? Podríamos saber cuál es, pero no nos corresponde decirlo. Son, pasa del mediodía a la capital del estado de Zacatecas, en este miércoles, estamos en miércoles. Usted verá la repetición el sábado, ¿a partir de qué hora, Pachico? A la hora de la tarde. A la hora de la tarde también. Entonces, por si gusta acompañarnos. Vamos a hacer corte nuevamente. Vámonos. Vámonos. Zacatecas se consolida como destino de inversión para el impulso al desarrollo económico, turismo y generación de más y mejores empleos. Tenemos un sueño de contribuir aún más con la economía local a través de esta asociación que es perfecta entre Zacatecas, que ya nos dio tantos frutos y grupo modelo para generar juntos más crecimiento, más empleos, más turismo y un reconocimiento a nivel global. En desarrollo económico, Zacatecas marcha bien. Gobierno del Estado. Hotel Parador, la magia de la ciudad. El domingo, día de la parrillada mar y tierra del Parador. Los mejores cortes y la más exquisita preparación. Deléjese mientras disfruta verdes y sombreados jardines. Con área de juegos, música en vivo, todos los domingos de 14 a 18 horas. Lo esperamos. Mesón de Jovito. Con su cortesía, excelencia y distensión, le invita todos los días a disfrutar desayunos, comidas y cenas en su restaurante El Mesonero. Tradición y sabor de Zacatecas. ¿Te sientes con ganas de ver los programas que más te gustan? ¿Te sientes con ganas de un gran servicio de internet y llamadas ilimitadas a todo México fijo? Entonces tú te sientes con ganas de diversión al 100 de Cableco. Aboca 110 pesos al mes por tres meses al contratar el paquete de internet, televisión y telefonía. Cableco. Tus sentidos al máximo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a mis casas, hermanito, ven a estar descanso. Ven a mis casas, hermanito, ven a estar descanso. Los servicios de salud de Zacatecas elevan su rango a Secretaría de Salud. Con las reformas implementadas por la 61ª Legislatura del Estado, buscamos para los zacatecanos mejor calidad y eficiencia en los servicios de salud. Unidos, sí podemos. Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. La Ley de Cambio Climático para el Estado y Municipios de Zacatecas es una aportación de la 61ª Legislatura que permitirá a las instituciones enfrentar con eficiencia los efectos del cambio climático y reducir los riesgos de la población frente a sus efectos. Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Gracias al programa SUMAR, se han entregado más de 2.400 nuevas viviendas y se han instalado techos seguros, pisos firmes, drenaje, servicios de luz y agua y habitaciones adicionales para beneficio de más de 70.000 familias en todo el Estado. En desarrollo social, Zacatecas, marcha bien. Gobierno del Estado. Superfarmacias y Stesac. En medicinas y abarrotes, una amplia variedad y las mejores ofertas del mercado. Extenso surtido en medicamentos de patente y genéricos. Ahorren cualquiera de nuestras 16 sucursales. Superfarmacias y Stesac. Los precios más bajos y el mejor servicio. Nueve de cada diez jitomates que se consumen en Estados Unidos son mexicanos. Agronoticias. Alimentamos tu interés por el campo. Consultas artes de patente y el mejor servicio. Suscribete y Musik. F recomendación. Música 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 Siguen siendo bastantes las agendas que hay que cumplir. Solamente dos décadas, los desastres naturales han generado 1.5 billones de dólares de perda. Y en el análisis que hace la FAO, 22% es para la agricultura. Y de estos, el 75% son los más pobres los que sufren las pérdidas mayores en los desastres naturales. Los otros agentes de la cultura de la muerte, pues viene siendo el SIDA, que ya vimos en la celebración del día del SIDA, cuántos millones de seres humanos han perdido. Ya vimos en las distintas guerras que hay en el mundo, cuántos millones de seres humanos se han perdido. En esa etapa también se emiten convocatorias para renovar 12 gubernaturas más la de columna. Ya salieron las convocatorias de los institutos en Chihuahua, Durango y Zacatecas. Ahora faltan las de los partidos políticos que emitan sus convocatorias. Mientras tanto, el juego de las encuestas, el deporte favorito de Hitler, a usted solamente le toca decir sí o no. No tiene mayor opinión al respecto. Solamente será objeto de que le llamen por teléfono o que le vaya a dar una despensa. Pero de ahí a que tengan una programación real de un Estado, está por verse. ¡Wow! La reflexión de Florio Vidal, sí está por verse, maestro. Una cosa es lo que la encuesta. La encuesta te puede decir que es el más bonito. De hecho, hace dos años y medio todos los pintaron muy bonitos, se vea lo que ha pasado, ¿no? El vuelo de licencia no acabaron cargos, quieren ser gobernadores, quieren ser diputados, quieren no acabar. Y de Zacatecas se ha hecho un caos, Guadalupe se ha lleno de baches. La expectativa mucha, las encuestas buenas y la realidad. La verdad, el juego favorito de Hitler, bien decía, ya lo tiene. Puede funcionar en la encuesta, sí. Puede funcionar bastante bien. Entonces nada más se lo dejo ahí para la conclusión. Lo que Florio Vidal nos comparte durante esta semana. Ahora, ¿en préstito o no en préstito? Sigue el tema, tiene más de dos semanas. Ayer sesionaron, se leyó el dictamen, se debió haber convocado una nueva sesión, se iba a convocar por oficio y no se había convocado hasta donde sabemos. ¿Qué es lo que pasó, Pacheco? Vamos con Josepina Casas. No fue votado en la primera sesión ordinaria el dictamen aprobado en las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública para autorizar al Ejecutivo del Estado, Miguel Alonso Reyes, la reestructuración de la deuda pública de Zacatecas hasta por 8.900 millones de pesos, el cual dio lectura al diputado Rafael Gutiérrez Martínez, presidente de esta comisión. Del análisis efectuado por estas comisiones se justifica también otorgar la autorización solicitada sobre la base de que la alternativa de reestructurar y o refinanciar estará sujeta a las mejores condiciones que presenten las instituciones bancarias que intervengan en el proceso de reestructuración y o refinanciamiento motivo del presente dictamen. El Estado incluye plazo de amortización de 15 años y periodo de gracia para el pago del capital de 24 meses. Con base en esto, determinamos que durante este periodo de gracia el monto estimado para el servicio de la deuda pública se reduciría al 1.5% de los ingresos estatales, circunstancia que permitiría obtener ahorros sustanciales en el flujo de efectivo producto de la reducción del pago exigible de la nueva deuda con respecto a los requerimientos actuales. También suponemos que dichos ahorros se verán incrementados fehacientemente mediante una reducción de la tasa de interés de los créditos. En tal sentido, estas comisiones consideraron que tratándose de dichas operaciones no se incrementa el monto de la deuda ya contratada, sino exclusivamente el mejoramiento de su permiso. Con imágenes de Juan Dávila, para México Explore, Josefina Cajas. Bueno, ahí está, esto pasaba ayer, hubo una serie de acusaciones, se dijeron traidores, que se habían sesionado poco, que si se hizo o no se hizo, que dónde estaban ayer los diputados del PRI, bueno, el martes 1 de diciembre, que no los encontraron por ningún lado, estaban en el centro platero, la mayoría de ellos, haciendo en reunión, necesitan mayoría calificada, les ha faltado un diputado para lograrlo, bueno, tendrán ahí que tejer fino, que buscar las alternativas para ver cómo lo sacan, porque su indicación es sacarlo. El verde ecologista que andaba un poco inquieto al respecto, pues ya volvió a alinearse con la bancada, con la que originalmente estaba aliado, y luego estuvo un poquito indeciso, si usted quiere verlo así, un poquito indeciso, y finalmente, se fueron con ellos, pero falta. Los diputados de oposición no han tenido una posición más que de negativa, y de negativa constante, dicen que no es necesario el empléstito, bueno, si es necesario a lo mejor no lo sacan, lo más seguro es que salga. ¿Cómo? Encontrarán la manera, porque siempre de alguna manera, puede salir, si alguien teje bien en la forma política que debe hacerse, que es como buscar y convencer, por la buena, o por la que sea, ¿no? Te lo dejo de tarea, porque de esto también hubo acusaciones, este, y este tipo de cosas. Bueno, señor Penseco, ¿qué más tenemos? A tres años, ¿cómo lo ven? Esta es la consulta. México Distrito Federal. Por primera vez en los últimos 16 meses, la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto registró un ligero aumento, aunque sigue siendo el mandatario peor evaluado en los últimos cuatro sexenios. En el último cuatrimestre, la aprobación de Peña Nieto entre los ciudadanos, se incrementó del 34 al 39%, de acuerdo con una encuesta publicada hoy por el periódico Reforma. No obstante, Peña Nieto permanece como el presidente peor evaluado en los últimos años. A la mitad de su mandato, Ernesto Zedillo contaba con la aprobación del 6.7, Vicente Fox 6.5, Felipe Calderón 6.3. El funcionario mejor evaluado del gabinete presidencial es Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina, con una calificación de 6, seguido de Salvador Cienfuegos, de la Defensa Nacional, con 5.3, y Mercedes Juan, titular de Salud, con 5. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, tiene una calificación de 4.1, Luis Videgaray, de Hacienda, 3.8, Gerardo Ruiz Esparza, de Comunicación, 3.7, Claudia Ruiz Macíe, de Relaciones Exteriores, tiene una calificación de 5.1, José Antonio Mite, de Desarrollo Social, 5, Aurelio Nuño, de Educación, 4.9, Morelia. Ahí está, bueno, la evaluación sale mal, a tres años no han gustado, este, ha sido una presidencia difícil la que tocó el presidente Elke Pianito, también una expectativa muy alta, recuerda, como estábamos en 2012, había quien llegó a decir, este, no, pues yo para que seamos elección, que gane directamente, ah, perfecto, o sea, a ese nivel de estructicia llegamos como ciudadanos, tuvo que haber elección, claro, ganó, se va a ganar, llevaba, como dijo Flavio en las encuestas, una popularidad, altísima popularidad, que a tres años está muy por debajo, está reprobado, si lo quiere ver, este, si lo quiere ver así, está, está técnicamente reprobado, entonces, eh, caray, bueno, a lo, a lo, a lo que llegamos, ¿no? Si quiere apoyar también a la Casa Hogar, Amor y Esperanza, la semana pasada y antepasada se lo he pedido, eh, haz un recortículo de limpieza, algún jabón, un shampoo, mira, ahí está, parte de lo que algunas personas nos han donado, también a través de, de este canal, y de Sonido Estrella, papel de baño, jabón en polvo, un shampoo, algo, uno, si vienen 10 personas con un jabón, ya tenemos 10 jabones, si gusta gastarse, este, 5 pesos, lo puede traer aquí a México Explorer, o a Juliana Aguirre, 110, Colón de la Más de la Soledad, en Sonido Estrella, México Explorer, Avenida Hidalgo, 638, lo puede traer con Mau Bacheco, si está por aquí, y él se encargará de comunicarse conmigo, o con Carla Padilla, o con José Manuel Sánchez, ya los comprometí sin que sepan, con Blanca Estela y Barra, este, gracias, por el que tengo tanto cariño y aprecio, que sé que lo puedo hacer, también se ve a Julio cantando, ¿no?, ¿se lo conoce a Julio?, él es Julio, que está recargado junto a la cabana de teléfono, creo que lo hemos visto mucho a lo largo del tiempo, él canta por unas monedas, mucha gente no lo ha dado, no sé si reciba apoyo o no de alguna institución, me parece que no, tiene años que yo me acuerde, ¿tú lo has visto, no Mauricio?, ¿nunca lo has visto?, está mucho ahí por Garcías y por Plazuela de Zamora, se la pasa mucho por ahí, lo que era la aventura Salazar, lo que era García la Cadena, que es mucha afluencia de gente, canta, y bueno, pide una moneda, no estaría mal, también si lo ve, ¿para qué sirve un televisor usado?, nos encontramos esto el viernes, Pacheco estuvo, estuvo, vea para qué sirve un televisor usado, ¿lo entendió?, nosotros tampoco, pero se nos hizo muy curioso, es en la medida Miguel Alemán, la calle Miguel Alemán, está en una tienda de conveniencia, y ahí se, acababan de pintar eso el jueves, el estacionamiento para discapacitados, por alguna razón, que nos dio esta risa, usaron un televisor viejo, atado, a un plástico, al letrero, dijimos, mira, una buena analogía, para el apagón tecnológico, que por cierto, se pospuso, para el cambio de televisiones, que les acaban de dar hace dos semanas, y ahí está una vieja televisión, todavía con un cinescope, interesante, esto es lo que se encuentra, es uno en la calle, y es ahí en Lomas de la Soledad, esa calle, por cierto, es buena para reventar llantas, así que no le voy a pasar, este muy rápido por ahí, y sin más ni menos, los dejamos Pacheco, con qué nos vamos a despedir, con una canción que se llama, Sweet Harmony, Sweet Harmony, con quién, de los qué, de los que, así lo dijo, así lo entendí yo al menos, gracias por habernos acompañado, en esta perspectiva muy personal, verdad que llega la próxima semana, les espero aquí, en México Explore, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!